Hola, soy Elena de Engadget y en estos momentos estamos en la presentación en Madrid del nuevo mix de Ultrabook, portátil y tablet de Toshiba, el U920T. Y bueno, en estos momentos tengo aquí al lado a Jorge Baena, que nos va a enseñar un poquito en qué consiste este equipo y qué es que nos puede ofender, cuando quieras. Hola, pues con esto, como podéis ver, lo que tenemos es principalmente un mix, como comentaba Elena, que es un producto con el que combinamos la posibilidad de un tablet con las prestaciones que tiene Ultrabook. Por ello, ¿qué queremos decir? Pues una facilidad de creación de contenidos, dado que tenemos una partida táctil con la que podemos manejar el ordenador perfectamente y a la vez un funcionamiento perfectamente robusto, podemos convertirlo en tan solo dos segundos en un ordenador portátil con un final, con las características que Ultrabook tiene. Por tanto, prestaciones de tablet, pantalla de 12,5 pulgadas con movimiento Gorilla Glass, capa anti-huellas, sensores de movimiento, giroscopios, lanteas GPS, el cual que por el que te rodean de tableta y a la vez un Ultrabook con un procesador Intel Core i5, de tercera generación, 4 cigarras de RAM y todo tipo de puertos estándar como tiene un Ultrabook al uso. Como podemos ver, puertos USB 3.0, un vector de tarjetas, puertos de audio estándar y conexión HDMI para conectarlo directamente a la televisión también podemos comparar que tenemos aquí la webcam principal al igual que aquí tenemos la secundaria para poder grabarnos para videoconferencias y demás y luego bueno pues como podéis ver la pantalla es una pantalla de PC con el documento de Gorilla Glass que os comentaba y con todas las ventajas que nos aporta el sistema cardíaco Windows 8 para la creación de contenidos en adicional a lo que os comentaba una característica importante que tenemos en este Ultrabook convertible es la capacidad de implementar WIDI con lo cual podemos directamente transmitir de forma enalámbrica cualquier tipo de contenido tanto lo que se muestra en la pantalla del ordenador como en una película incluso en calidad de Full HD de forma enalámbrica con una televisión que cumpla el estándar WIDI 3.5 Perfecto, ¿de qué autonomía estaríamos hablando? La autonomía como siempre depende mucho del uso que le demos al ordenador pero apresionadamente nosotros englobamos 6 horas de duración lo podemos adelantar Perfecto, bueno y la pregunta del millón, Jorge ¿cuánto tendremos que pagar para hacernos con uno de ellos? Pues el precio de venta recomendado que tenemos para este producto son 1029 euros con lo cual realmente nos estamos llevando un aparato que son dos en uno un tablet y un Ultrabook de última generación Perfecto Pues ya lo veis chicos, aquí el nuevo Ultrabook de Toshiba con un diseño muy simpático y bueno, este es a grandes rasgos el nuevo Ultrabook U920T Desde aquí, desde su presentación, os mando un saludo ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Hasta pronto!